Ana no votará por ninguno de los tres candidatos oficiales a la presidencia. Voy a votar por Óscar Antonio López Enamorado. Óscar es mi hijo. Lo desaparecieron el 19 de enero del año 2010. Aquel día le llamó desde un lugar de Jalisco. Y fue todo lo que supe de él. Estábamos hablando y se cortó la llamada. Han pasado 14 años y no ha vuelto a saber de él. Poner su nombre o el de otro desaparecido en la papeleta es la forma que ha ideado junto a otros familiares para hacer visible esta crisis que afecta a más de 114.000 personas en México. Y es algo que a las familias nos tiene muy desesperadas porque llega un presidente y llega otro y otro y el problema no lo resuelve. La campaña Vota por los desaparecidos es una protesta contra la inacción de todos los partidos. El objetivo no es desincentivar el voto, sino que aquellas personas que ya han decidido anular el suyo pongan en la papeleta el nombre de personas desaparecidas como Óscar. Ana tampoco espera nada de la nueva presidenta. Ojalá. Quisiera pensar que sí, pero desafortunadamente no. Pero no va a dejar de exigirle que asuma su responsabilidad. Así como salió Óscar de su casa, con sueños, con metas, con proyectos, con proyectos, un chavo muy joven, con toda una vida por delante. Así quiero que me lo regrese. Solo entonces, dice, su vida volverá a cobrar sentido.